Televidentes, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro clip informativo. Hoy, jueves 26 de agosto, se conmemora el Día Mundial contra el Dengue y precisamente las autoridades de salud local intensifican las acciones del control del mosquito y mitigación del riesgo de la enfermedad. Ahora sí, comenzamos. Un caso de violencia contra la mujer ocurrió en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar. Una joven de 18 años fue golpeada y violada por su excompañero sentimental delante de su hija de 3 años. Al final de los abusos, el agresor, identificado como Neider Fuentes, le afeitó la cabeza y las cejas a la víctima para que ésta sintiera vergüenza por su apariencia. Este caso fue denunciado ante las autoridades. Las autoridades tenían conocimiento desde el día 19 de mayo de la presente anualidad cuando la Fundación reportó el caso de Caro. ¿Por qué reportamos el caso y por qué no dimos protección? Porque la Fundación en este momento cuenta solamente con el centro Escucha. Los habitantes de dicha población realizarán mañana una manifestación para exigirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Andrés Mesa, quien se desempeña como Secretario de Ambiente en la Administración Departamental, sería el gobernador encargado de El Cesar ante la ausencia del titular Luis Alberto Monsalvo. Hoy en la Biblioteca Pública Departamental se llevó a cabo el acto de encendido del reloj que marca la cuenta regresiva de los 301 días que faltan para que inicien los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. En buena medida la calidad de los Juegos dependen de las comodidades que se le den a los atletas. Por gran acogida de los jóvenes a la vacunación contra el COVID-19, escasean en Valledupar los biológicos para la población de 15 años en adelante. Invitamos a las embarazadas a que no pongan resistencia y a que acudan también masivamente porque es un grupo bastante expuesto. Hoy en Valledupar se vivió una nueva jornada del paro nacional al que se unieron diferentes gremios de los trabajadores. Luchando para que los trabajadores de contrato tengan un trabajo digno y respeten su estabilidad laboral. La gerente que salió dejó al hospital sin paciente, sin contratación de ninguna especie. En Curumaní las autoridades capturaron a una banda delincuencial denominada Los Malos, señalados de los delitos de hurto calificado y agravado y receptación. Estos delincuentes se dedicaban a extorsionar e intimidar a comerciantes de este municipio. Como Osnader David Garrido, de 29 años, fue identificado el joven asesinado la tarde de ayer en el barrio Emanuel, al sur de Valledupar. La víctima, que se encontraba en una tienda al momento de los hechos, fue abordada por sicarios motorizados que le propinaron varios impactos de bala y aunque fue auxiliado por vecinos y trasladado a una clínica de esta ciudad, falleció por la gravedad de las heridas. Un miembro de la comunidad LGBTI, identificado como Javier Pacheco Pérez, de 54 años, fue asesinado en Aguachica, de una herida en el cuello ocasionada por el pico de una botella. De acuerdo al reporte de las autoridades, al parecer el homicida tendría una relación sentimental con la víctima.